Música Y ya estamos con nuestra invitada en piso, la licenciada en trabajo social, Amira Raffia, para hablar del tema del día, los planes sociales, que empieza con este informe. La historia de los planes de empleo creados en Argentina se remonta a 1996 en Neuquén, tras la privatización de YPF. Fue la respuesta del venemismo a los crecientes niveles de conflicto social causados por las políticas neoliberales del momento. Al año siguiente, el entonces gobernador Eduardo Dualde lanzó el plan Barrios Bonaerenses. El resto de los mandatarios provinciales siguieron pasos similares. Funcionaban con la lógica de la escasez, la de los pocos recursos, para hacer frente a muchas necesidades. En esa misma década, cuando en el país ya había más de 2 millones de desocupados, se otorgaron 118.000 planes. Con el gobierno de Fernando de la Rúa, la cantidad de subsidios bajó drásticamente y profundizó la protesta social. A partir del estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001 y de la mano de las grandes movilizaciones, los programas de empleo se universalizaron. El plan Jefas y Jefes de Hogar se extendió a 2 millones de beneficiarios. Para conseguirlo, había que reunir tres condiciones. No tener trabajo, ser jefe de hogar y tener hijos en edad escolar. A partir del 2003, y mientras gobernaron Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, los planes se reconvirtieron en emprendimientos productivos. En el 2009, crearon la Asignación Universal por Hijo. Actualmente, durante la presidencia de Mauricio Macri, aumentaron los montos de algunos subsidios e incluso crearon nuevos planes en un contexto de altos índices de inflación y un gran encarecimiento de los alimentos. Como les adelantaba recién, ya está conmigo la licenciada en Trabajo Social, graduada de esta Casa de Altos Estudios, Amira Raffia. ¿Cómo estás, Amira? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, muy contenta de poder estar acá. Hermoso el canal y, como bien vos lo dijiste, soy graduada de esta universidad, así que un placer. Bueno, Amira, vamos a hablar de planes sociales. Recién veíamos como una pequeña introducción desde más o menos la época en la que surgen los planes sociales. Pero me gustaría que me ayudes a definirlos. ¿Para qué están? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de programas, digamos? Así es. Los planes sociales es algo tan controversial, si se quiere, desde hace unos años hasta la actualidad. Como bien lo decía el informe, comienzan o el auge en realidad de los programas laborales es en 1996, con la presidencia de Menem, y ahí fueron como un fondo de desempleo. Surgen porque iban a privatizar YPF y había muchísimos trabajadores desempleados. Hay que ver qué plan es, para saber bien cuál es su finalidad. Hay planes destinados a la promoción en la educación, del trabajo. Hay otros que son para la subsistencia y que son principalmente un paliativo económico o alimenticio. Entonces, la variedad es enorme y también hay que tener en cuenta si son planes municipales, provinciales o nacionales. Los puntos en común, más allá de, digamos, el ámbito en el que se aplique el plan social, ¿cuáles son qué? Están destinados a personas en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Así es. La respuesta del Estado, para que todo el mundo lo entienda, es que el Estado se haga cargo de una carencia, una falencia. Todos los argentinos tenemos por derecho constitucional el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a una alimentación de calidad. ¿Qué ocurre cuando algo de todo esto, o en los peores casos, todo esto junto, es vulnerado y el ciudadano no puede acceder? El Estado debe hacerse cargo de esa situación y una de las herramientas de las cuales dispone, por supuesto, no la única, son los planes sociales. A través del plan social se puede fomentar la educación, como es el tema del progresar, o se puede fomentar el acceso a un puesto de trabajo, como el hacer futuro o el salario social complementario, que son este tipo de planes o programas, son promocionales. Se tiende a la promoción porque es de mediano a largo plazo y que busca resolver la estructura del problema, la profundidad del problema, no algo superficial como simplemente se puede decir que es la tarjeta social, que es un programa provincial, que es un monto mensual para poder consumir en supermercados. Hablamos de plazos, hablamos de problemas estructurales. ¿Cuánto debería durar un plan social? Porque se supone que está para apuntalar en una coyuntura específica. Así es. Se supone que debería ser una situación transitoria hasta que el propio Estado genere las garantías y el escenario adecuado para que esa persona deje de necesitar ese programa o ese plan social y pueda, por supuesto, en este sistema, a través del trabajo, mantenerse, subsistir y, bueno, en el caso de que sea jefe de hogar, de toda su familia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando se da ese plan social o ese programa, pero no se trabaja en el acceso a la vivienda o no se trabaja en el acceso a la educación o un puesto de trabajo? Esa persona va a necesitar siempre, o no sabemos si siempre, pero muy probablemente prolongado en el tiempo, como si fuera una muleta para poder caminar, ese programa social para poder alimentarse y poder subsistir. Es necesario que el Estado modifique la estructura y genere las garantías necesarias para que esa persona que hoy, por ejemplo, puede estar viviendo en un asentamiento, pueda vivir con un techo digno, o aquella persona que no puede acceder a un puesto de trabajo, pueda conseguirlo, o pueda acceder a la educación pública, como lo hicimos nosotras en esta universidad. Claro, o sea, que deje de estar excluido del sistema, de alguna forma. Por eso se dice que es como una muleta, si se quiere, que ayuda a caminar, pero por un tiempo, y se supone que después deberían brindarse las condiciones para que deje de ser necesario. Ahora, cuando se prolonga mucho, no es, si se quiere, la responsabilidad de ese ciudadano, al que ya se le vulneraron los derechos en primera instancia, al que no accede a una vivienda, no tiene un puesto de trabajo y demás, y que se lo siguen vulnerando por segunda vez, si se quiere, dándole un programa y sin generarle un puesto de trabajo digno. Uno, otro de los cuestionamientos, en realidad, que siempre se hacen a los planes sociales, o que suelen hacerse, es, ¿de dónde salen los fondos para los planes? ¿Cómo sería ese tema? ¿Cómo está organizado ese tema? Bueno, eso depende de quién esté en la presidencia y resolviendo el presupuesto nacional, proyecto de presupuesto que después va al Congreso. En líneas generales, se puede decir que de los impuestos. Ahora, hay, por ejemplo, en la presidencia de Cristina Fernández, el presupuesto para los planes salía de las retenciones al campo. No es el caso de Mauricio Macri, por eso digo, depende mucho de la gestión. Pero en líneas generales sale de los impuestos. Esto muchas veces genera cierto malestar o la famosa grieta de, con mis impuestos tenemos que, o tengo que mantener al de al lado que no trabaja y demás. Esto es un mensaje que nos han instalado, que muchas veces, es que, por supuesto, hay un sector político muy grande que intenta instalarlo, desmoralizando también a quienes son beneficiarios de programas sociales y con una carga de prejuicios y discriminación muy grande. Porque hay que, digamos, tener en cuenta que nosotros pagamos a través de los impuestos eso, pero también a través de nuestros impuestos están las universidades públicas, los hospitales públicos, las escuelas. Entonces, vivimos en sociedad y si el de al lado no está bien y no tiene posibilidades de trabajar, ser productivo y consumir, la economía se cae y hay inflación para todos, no es solamente para quien no pueda acceder a eso. Entonces, ahí está el tema en que estamos todos relacionados y es una problemática social de la que todos nos debemos hacer cargo. Sí. Ah, mira, ¿se presta para la corrupción el tema de los planes sociales? Se lo pregunto así, directamente, porque es un tema que podría prestarse tranquilamente, por ejemplo, para clientelismo político. Bueno, a mi juicio personal, creo que hay una gran crisis institucional y una debilidad de las instituciones, que se puede decir que en un punto todo presta a la corrupción, lamentablemente, prácticamente todas las áreas del Estado están en mayor o menor medida manchadas por la corrupción y los planes sociales no son, digamos, la excepción a esto, pero no es que es el punto y es el foco de la corrupción. Hay corrupción ahí, pero también hay corrupción en el Banco Central y también en el Ministerio de Educación y también porque sin duda estamos fallando como ciudadanos y hay, como digo, una débil calidad institucional. Amida, ¿cuál, digamos, recién hablábamos detrás del aire, cuando no estábamos fuera del aire hablábamos, el tema de la duración de los planes? Quiero volver a esto porque planteábamos que, digamos, están, antes había como una lógica más bien de, bueno, apuntalar a la gente que estaba en una situación de vulnerabilidad, pero ahora, de un tiempo a esta parte, se busca que exista como una contraprestación productiva. ¿Qué pasa con eso? Bueno, así es, que son los que yo te mencionaba, como planes o programas promocionales. ¿Se presta también para la explotación? Hay, claro, hay de todo, hay planes sociales que con este argumento es justamente de que las personas sean productivas y generen un puesto de trabajo y demás. Además, el Estado, un ejemplo de eso es el Salario Social Complementario, el Hacer Futuro, Antigüeyas, Hacen o Argentina Trabaja, en el que se les da un monto mensual a cambio de que se conforme una cooperativa de trabajo o que genere o ingrese en algún lugar del Estado a trabajar. Eso son, por ejemplo, planes nacionales, pero también los hay provinciales y municipales que a través de eso, insisto, se les generan horas de trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores municipales que se encargan de recolectar la basura que perciben un programa como contraprestación que no llega a los 3.000 pesos mensuales y que, bueno, están haciendo esta tarea de lunes a sábado todos los días cumpliendo horas y demás. A esto también hay que decirlo, que los planes sociales son utilizados por el propio Estado para precarizar trabajadores y para no contratarlos y darle toda la previsión social que deberían tener, obra social, vacaciones, aguinaldo y todo lo demás. Nombré la municipalidad, pero lo mismo ocurre en tanto el gobierno provincial y, bueno, existen planes nacionales, que es lo que puedo hablar desde que vivo acá, digamos, en La Rioja. No sé exactamente cómo lo harán en las dependencias nacionales, pero sin duda es una herramienta para la precarización de los trabajadores y trabajadoras que van y cumplen horarios de trabajo, que son explotados porque se les paga mucho menos de lo que la ley establece y ocurre incluso con profesionales, con lo que se les pueda ocurrir. Tengo colegas que justamente están en dependencias del Estado y también perciben por su trabajo un plan social. O sea que es utilizado, digamos, se pone en juicio y se matiza y se criminaliza la pobreza diciendo que, bueno, que es para los vagos y demás, pero esto no es una realidad, la gente quiere un trabajo digno y hay muchos trabajadores que quisieran un salario digno y en realidad son precarizados a través de un plan social. Muchísimas gracias, Amira. Muy completo este informe, esta entrevista. La verdad que nos has traído mucha información útil. Una herramienta importante, pero para utilizar de manera responsable, claramente. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a una pausa. Los voy a invitar a ver con atención un spot especial que ha producido Unlar TV porque Peli Mercado hubiese cumplido o cumplió, no lo sabemos, 28 años el pasado 19 de mayo. Así que vamos a ir a un corte, vean el spot y volvemos en un ratito para hablar con Delfi Fausone de Centros de Estudiantes. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Mi voto no es positivo Se derrumba la torre, pero de alegría Maravilla campeón de voto Ok, el ganador es el secreto de sus ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Se habría dirigido al negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!